Este es el siglo XXI. Nos encontramos en la unidad de atención a víctimas de violencia de género y sexual. De inmediato vamos a conversar con Rosana Reyes, Procuradora Asunta de la Mujer. En el día de hoy se está inaugurando el local. Nosotros en esta unidad contamos con una asistencia integral que incluye personal psicológico, tanto para víctimas adultas como menores de edad. También un personal de investigación que son las fiscalas. Hay cuatro fiscalas y yo como coordinadora. Y también tenemos dos áreas de denuncia especializada guardadas con seguridad para que la víctima pueda de manera privada poder dar su declaración. Al mismo tiempo tenemos un área de médico forense. Este médico ginecóloga forense se encarga de hacer las experticias técnicas en el caso de requerirse. Básicamente eso es a grandes rasgos lo que nosotros tenemos. Y hay un área especializada de declaraciones que ya la magistrada les puede abundar. Sí, es correcto. Aquí hay psicólogos también para entrevistar a las víctimas y también, como decía la magistrada, médicas ginecóptetras del Instituto de Ciencias Forense, que son las que hacen la valoración de las lesiones que han sufrido las víctimas de delitos sexuales, niños o menores. Vamos a continuar por aquí. Como ustedes ven, este es el área de recepción. Sería bueno que también los muchachos le explique más o menos cómo andan las estadísticas, cuántas denuncias se producen, qué tipo de accionar tiene el Ministerio Público con relación a esa denuncia, que yo sé que debe ser algo que le interesa a los muchachos. Bueno, en lo que va del año, dice aquí descripción de denuncias recibidas enero 2010 hasta diciembre 2010, o sea, del año pasado. Agresión física, 4,895 denuncias, agresiones verbales, 2,617 amenazas, 1,701 presión psicológica, o sea, son denuncias por esa causa, 114 acosos, 439, estaba aclarando sobre el acoso, porque este no es un acoso como el acoso legal establecido en el código que tiene que haber para su materialización una relación laboral. Estamos hablando de llamándola mucho, persiguiéndola, exigiéndola donde va, o exigiéndole relaciones sexuales sin consentimiento, más o menos ese tipo de acoso que no tiene que ver directamente con el acoso legal, pero que en otra parte del código penal, entonces está relacionado este tipo de acoso con lo que viene siendo también la agresión psicológica. Entonces, agresión económica, 35, que viene siendo una disminución del ingreso o de la pensión, entre otros gastos del hogar. También, tentativa de homicidio, 3, y abandono del hogar, 41, sustracción de bienes, 0, y difamaciones, 14. También, en lo que tiene que ver con la sentencia, con la sentencia condenatoria. A ver, ¿dónde la puse? No tiene una... Ah, está aquí, están aquí. La página de la página. No, lo que pasa es que no sabía que iba... Yo andaba con ella ahí, pero no sabía que se iban a exponer ahora aquí. Bueno, dice aquí que en el año 2006, por violación sexual, tenemos 37 sentencias condenatorias, por agresión 3, en el año 2006, de violencia intrafamiliar, tenemos entonces 13, o sea, sentencias condenatorias. En el año 2007, tenemos violación sexual, que ahora se le llama delito sexual. Ya no se dice violación, porque generalmente está bien establecido que se diga delito, porque violaciones son todas las transgresiones a las leyes. Entonces, 42, en el 2008, 42, agresión sexual, 6, o sea, sentencias solamente por agresión sexual. Violencia intrafamiliar, 0, en el 2008. Entonces, en el 2009, 37, 37, por violación sexual, por agresión sexual, 4, por violencia intrafamiliar, 7. Eso fue en el 2009. Y en el 2009, y en el 2010, sentencias condenatorias, que también van desde 3 años, 5 años, hasta 20 años, por violación sexual, en el 2010, 58, por agresión sexual, 5, y por violencia intrafamiliar, 2. Entonces, cualquiera preguntaría, pero ¿por qué no hubo ninguna sola sentencia condenatoria en el año 2008? ¿Por qué no hubo ninguna violencia intrafamiliar? Bueno, por lo que ya se ha dicho muchas veces, que las mujeres, por razones económicas y razones de dependencia, retiran la querella, a veces, motivadas por familiares, cuñados, vecinos, amigos, familiares. O sea, que retiran la querella, porque entran muchos factores, muchas personas, para que se haga así. A veces también preguntan, pero ¿por qué si hay una agresión, si hay una lesión permanente, no sigue la lesión pública? Bueno, también nosotros le decimos que, en todos los casos donde ha habido casos graves, donde ha habido casos graves, que se hayan producido lesiones permanentes, siempre se lleva hasta la última consecuencia, hasta lo último. Ok, bien. Vamos a continuar para avanzar, para ver las otras áreas. Bueno, siguiendo entonces hacia acá, vamos a ver. Dos áreas de denuncia, son cubículos separados, para que la víctima tenga absoluta privacidad en denunciar lo que oculta. Sí, sí, claro, claro, exactamente. Bien, pues ya vimos las dos áreas de denuncia, donde la gente plantea su problema sin ser oído por la otra persona. Fernando, tú me avisa, cuando estamos listos. Continuamos. Hay que hacer un resumen para hacer el área de la central. Ok. La visita. Bien, aquí estamos entonces. Entonces, vamos a dejar que Carolina Gordillo, que ha sido la responsable de mostrar el espacio de esperanza y sala de entrevista para los menores, niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales aquí en la provincia. Explique cuál es el concepto brevemente de lo que se hace y la estructura que tenemos. Bueno, realmente... Sí, doctora. Aquí. Realmente, esto ha sido una iniciativa donde la primera dama de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, ha querido aportar y coordinar, sobre todo, con la magistrada. Se ha hecho un equipo de articulación muy, muy bonito, porque lo que nosotros hicimos a través del despacho fue dotar una sala donde las psicólogas pudieran trabajar con los niños y niñas que vienen con una situación muy difícil, crearles un ambiente donde ellos se sintieran acogidos, se sintieran queridos, donde estamos respondiendo a esa necesidad. Y entonces lo que diseñamos fue una salita, primero de la psicóloga, donde ellas reciben, conversan con los niños, y una sala siguiente donde a través de una cámara la psicóloga puede trabajar con los niños y puede hacerle preguntas donde los fiscales pueden estar observando y viendo sin que el niño sea revictimizado cada vez que tiene que hablar sobre el tema que le afecta. Entonces, después hicimos una salita... Vamos a pasar por aquí. Esta es la sala de entrevistas de la psicóloga. La mano. Exacto. Entonces, en esta salita... O sea, pasan los otros. Sí, sí. Ok. Pasa, ven. Ven, entre. Ajá, los que puedan, claro, porque tú aquí es medio... Sí, eso. Medio estrecho. Como te quiero. Ok, entonces en esta sala aquí es donde trabajas directamente, ya la psicóloga con el niño y la niña, muy privados, pero a través del cristal las personas del otro lado pueden observar y escuchar lo que la psicóloga está trabajando con el niño. Es una sala diseñada solamente para ellos dos. Además, esto sigue en los estándares internacionales de los protocolos de atención a víctimas de delitos sexuales. Porque la idea es que el niño está siendo observado por el tribunal que se constituye ahí afuera, sabe lo que está pasando, pero no es revictimizado teniendo que contar la historia varias veces, sino que es entrevistado y ellos preguntan por aquí cualquier necesidad que tengan. ¿Nos avisan? Sí, para acá no, aquí vamos. Sí, seguimos por aquí. Ok. Ok, seguimos por aquí. Ya completar el espacio. Entonces. Bueno, ya esta es la última salida del Espacio de Esperanza, donde está diseñada una pequeña biblioteca con libros motivadores donde les reconforte a los niños y niñas sentarse a leer un libro. Tenemos un área de juego de piso, de bloques, donde ellos pueden también sentarse a trabajar con la psicóloga. Hay un área para ver videos que les ayuden a superar la situación difícil por la que están atravesando. Y tenemos al final un patio al aire libre donde pueden jugar, merendar. Y ahí con ese patio cerramos lo que es la parte concerniente al espacio de esperanza. Ok, una cosa importante es que se ha garantizado, se ha cuidado en el área de delitos sexuales con los niños, que los niños que son víctimas y los agresores entren por lugares separados y que nunca se junten. O sea, aquí los niños accesan al espacio esperanza y a su sala de entrevista por un área totalmente diferente, acompañado de adultos y los agresores por otro lado. Nunca se ve en la cara. Ok. Ok, seguimos. Bien. Ok, estamos listos aquí. Ok, estamos listos aquí. Estamos listos aquí. Estamos listos aquí. No, en verdad. ¿Dale? Gracias. ¿De dónde vamos? ¡Y hermano! Aquí. ¿Eh? ¿Dale? ¿No se ha acabado? ¿Adelé! ¡Cueback a mi! ¡Ele! En el día de hoy, el procurador general de la república, Jiménez Peña, inaugura en la provincia de Santo Domingo la unidad de atención a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales. El mismo encabeza junto a la procuradora adjunta de la mujer, Rosana Reyes, el recorrido por las instalaciones del local. Silvio, les decía a los muchachos que esto va a entrar en el centro de la mujer, ¿Estamos listos ya, Fernando? Fernando, ok, entonces, me avisan. Bien. Entonces, nos encontramos en el departamento de violencia de género de lo que es la unidad de atención a víctimas de la provincia. Este departamento es el que mayor cantidad de delitos recibe. Tal como decía el procurador general, esto lo inauguramos el año pasado en mayo, siendo la unidad más grande que tenemos. Promedio, esta unidad recibe mensualmente cerca de unas mil denuncias, mil, mil doscientas denuncias al mes, considerando que la provincia tiene aproximadamente dos millones de habitantes, siete municipios, ocho distritos municipales, es decir, la gente de Pedro Brande, los Alcarrizos, Santo Domingo Este viene aquí porque esta es la unidad que ofrece todos los servicios. Esta unidad está dirigida por un coordinador, es de los tres hombres que coordinan en el sistema, tiene médicas para valoración de las lesiones, adscritas del Instituto de Ciencias Forenses, psicólogos para atención directa, para la elaboración de los informes, tiene también personal especializado, como ustedes ven, dos áreas de recepción para que la gente se distribuya, porque hay mucha gente que viene aquí, hay dos áreas de denuncias de manera privada para que la persona exponga su problema sin que el otro lo escuche, evitando el trato revictimizante. Entonces, ya en esta parte, al fondo, vamos a ver la oficina de los fiscales, actualmente cuatro fiscales laboran aquí, en esa parte hemos tenido el apoyo del procurador fiscal de esta provincia, perfecto a costa, porque la cantidad de personas demanda de mucho personal, personal administrativo, y en fin, todo un conjunto de personas que elabora para darle a la víctima atención rápida, oportuna, efectiva, y sobre todo ir bajando lo que es el trato revictimizante, logrando que estas mujeres no pierdan la vida o sean nuevamente agredidas, en esencia. ¿Esas mil denuncias de qué son? Normalmente vamos a ver una gran cantidad de violencia física, en primer lugar, seguido de la violencia psicológica y de la violencia económica o patrimonial. Es lo que nosotros mayores vemos. Aquí hay mucha violencia y vienen muchas mujeres agredidas físicamente. Yo quería decirle, después de las brillantes explicaciones realizadas por la magistrada Rosana Reyes, que el Ministerio Público ha establecido como una prioridad dentro de sus ejecutorias la lucha en contra de este flagelo que nosotros lo hemos denominado como una especie de pandemia que azota no solo la sociedad dominicana, sino que este es un fenómeno que incluso se proyecta en naciones mucho más civilizadas que las nuestras. Sin embargo, dada nuestra responsabilidad, fíjense que hemos establecido como una de nuestras prioridades darle visibilidad al tema y sobre todo darle respuesta. Y es por ello que ya en diferentes provincias del país tenemos 14 unidades de atención a la violencia de género e intrafamiliar. Obviamente, esta es una unidad modélica, tal y como lo establecía la magistrada Rosana Reyes, que para nosotros es tan importante combatir este flagelo que precisamente a poco tiempo de nosotros estar designados como Procurador General de la República y viendo la magnitud de la problemática, designamos a la magistrada Rosana Reyes como Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, para especializar un Ministerio Público que se dedicara única y exclusivamente a tratar esta problemática y combatirla, porque sabemos que es algo que es, aparte que es un problema, si se quiere, hasta de salud pública, porque es multicausal, envuelve muchísimos factores, es responsabilidad del Ministerio Público hacer el frente y producir alianzas como la hemos producido con otras instituciones, el Ministerio de la Mujer, con el CONANI por un lado, con el despacho de la Primera Dama, por otro lado, con el Poder Judicial, Policía Nacional, para hacer frente mancomunadamente a esta problemática. ¿Y en la Fiscalía Comunitaria? Las Fiscalías Comunitarias, por ejemplo, no hemos mencionado, por ejemplo, que en la provincia de Santo Domingo tenemos varias Fiscalías. Más de siete que reciben también. Que también reciben querellas. Pero lo especializado es aquí. Correcto, aquí está especializado, pero tenemos en Predobrán, tenemos en La Victoria, que también en Los Alcarrizos, que reciben también este tipo de denuncias. Obviamente que aquí está el concepto integral para dar respuesta aún mucho más contundente a este fenómeno. Y es por ello que nosotros queríamos que ustedes vieran sobre el terreno la respuesta que el Ministerio Público le está dando a esta problemática, que obviamente también este tipo de respuesta ha hecho mucho más visible la problemática que antes incluso se quedaba simplemente en el hogar, que antes no salía, que antes no tenían la posibilidad, las mujeres, por ejemplo, maltratadas, no tenían la posibilidad de acceder a este tipo de servicio y que el Ministerio Público se lo está facilitando, se lo está dando. Incluso seguiremos trabajando en la instalación de otras unidades en diferentes puntos del país que no tienen las facilidades que tenemos hoy día en estas 14 provincias donde tenemos estas unidades de atención a violencia de género e intrafamiliar. Señor, interrumpa. ¿Se dice que el Presidente habría observado la ley que creen en el plan? No, no tengo conocimiento. Vamos a concluirnos a esto y después hablamos de todo. Es que son cortecitos magistrados sobre eso, es que son de opinión al respecto. Acabamos de eso, se barra la ley que haría el suelo de una razón. Vamos, vamos amigos. Él sabe muy bien. ¡Este es todo suyo! Me lo va a poner el corte. Te digo Loretta, no sé. Sí, me lo hablaron. ¿Va a hablar más de nosotros? No, no, sobre eso. Bienvenido. Bienvenido. El derecho con la gente arriba. Es correcto, es correcto. Es un trato digno para el fiscal, que es el operador. Se recibe una gran cantidad de personas con las fuentes que está ahí viajamente los lunes y los fines de semana. ¿Va a hablar del fiscal coordinador? Sí, Martín. 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 Para que conozcan uno de los varones que coordinan el sistema. Dejen pasar a Martín. Siéntate ahí Martín. Martín es el fiscal coordinador. Sí. De los tres varones que coordinan las 14 unidades, él es uno. Que yo decía Rosana y el magistrado. Y a ustedes, a los medios de comunicación. Que se reciben diariamente un público como ese que está ahí permanentemente. O sea, vienen aquí a recibir ayuda. Y aquí se les da un tratamiento profesional. Entonces, la mayoría de los casos se evitan de esa manera. Que a veces hay casos que ocurren de muerte de mujeres así de un pronto. Pero que son casos que se escapan a las instituciones. Porque salen del trabajo repentino. Ni en el lugar donde están trabajando se dan cuenta cuando salen a cometer un feminicidio. O sea, pero si no hubiera este tipo de tratamiento. Entonces, fueran muchos los casos. Pero gracias a este trabajo que se está haciendo. Desde la Procuraduría. La Fiscalía. Ha disminuido a su mínima presión. Podríamos nosotros decir. Si quieren preguntarle algo, Martín. Ajá. El magistrado. El coordinador de la unidad. Fíjense que es un hombre. Para que haya equilibrio. Un abusador. ¿Usted qué se la da? ¿O no le dan intolerancia a ellos? Bueno, si es una pregunta, déjame decirle que aquí no utilizamos ese tipo de medidas. Nosotros como Ministerio Público cumplimos con ese error que nos ofrece la ley. Y aquí se hace un trabajo de manera integral. Esto está integrado por varios fiscales. Cuatro. Incluyéndome a mí como coordinador. Cuatro psicólogas. Una médico legal. Entre otro personal, incluyendo siete de recesión de denuncia. Así como el departamento ya de mensajería. Entre otros. Pero lo cierto es que aquí se trabaja de manera integral. Y hemos estado desempeñando el trabajo en uno. Después del mediado del 2009. Hacia acá. ¿Cómo es su nombre? Martín Peguero Palacio. Coordinador. De la unidad de atención a violencia. De atención a violencia de género y intrafamiliar. Sí. Sí. Es un avance. Reparado y formado en la Escuela Nacional de América. Es bueno. El material. Ok. 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 Con este recorrido encabezado por el Procurador General de la República, Radamés Jiménez Peña, y la Procuradora Junta de la Mujer, Rosanna Reyes, y el Procurador de la Provincia de Santo Domingo, Perfecto Acosta, ha inaugurado esta unidad de atención a víctimas a delitos sexuales y a violencia intrafamiliar. Para el siglo XXI, José Torres.